¿Cualquiera puede hoy hablar con esa mujer? ¿O es para unos privilegiados, es para los cristianos, es para los que han recibido un rosario de regalo, es para los que han tenido una experiencia mística? ¿Cualquiera tiene a esa madre como una madre propia? ¿Cualquiera tiene a esa madre como una madre propia? ¿Cualquiera tiene a esa madre?